Breves del espectáculo. Como un pequeño, Christian Nodal usa el cabello de Belinda como cuerda para saltar. Hola, les comento que Belinda y Christian Nodal forman una de las parejas más hermosas del momento. Actualmente los cantantes se encuentran muy enamorados y felices, por lo menos así lo han dejado ver en sus redes sociales, donde dieron a conocer hace unos meses de su compromiso matrimonial. Christian Nodal y Belinda no dejan de presumir su amor con el mundo entero y es que los cantantes no solo han acaparado todos los titulares, sino que también se han robado las portadas de importantes y lujosas revistas reconocidas en el mundo de la moda. Ahora, los tortolitos volvieron a emocionar a sus fans al dejarse ver en la revista de lujo Lo Oficial en su edición de la India, en la que Christian Nodal y Belinda mostraron sus mejores poses y atuendos de encanto, con los que señalaron ser unos fieles amantes de la moda. Fue el intérprete de Adiós Amor quien en su cuenta de Instagram mostró un adelanto de esta edición protagonizada junto a su prometida. Los próximos esposos posaron para la dicha portada con looks muy modernos, colores brillantes y sobre todo demuestran su amor en cada una de las imágenes. ¿Sabes que estás enamorado cuando no puedes conciliar el sueño? Porque la realidad finalmente es mejor que tus sueños y así nos sentimos acerca de nuestros Holmes Coverstars este mes. Belinda y Christian son dos personas locamente enamoradas que triunfan en la industria de la música individualmente, lo cual es absolutamente espectacular, describieron en las cuentas oficiales de la revista. Lo que emocionó a los fans fue que Christian Nodal en una de las imágenes sostenía el cabello de Belinda como si fuera una cuerda para saltar. Y en otra más de las series de fotografías que fueron publicadas, se ven los dos cantantes enredados de la larga cabellera que cargaba la modelo. Desde sus páginas en Instagram, Nodal y Belinda también mostraron algunas de las capturas que aparecen en la publicación, describieron de dónde son los atuendos, el maquillaje y todos los detalles que utilizaron en la sesión. Según la descripción del medio, dijeron que los jóvenes demuestran que cada vez están más enamorados y no desaprovechan ningún momento para gritarle al mundo todo lo que siente uno por el otro. Cabe señalar que los mexicanos aún no mencionan la fecha de su próxima boda, pero ya han dado a conocer que están planeando una ceremonia y recepción mágica tal y como es el sueño de Belinda. Y bien, ¿a ti te gusta ver a estos dos cantantes en una revista juntos? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Enviamos afectuosos saludos a Emili Puebla, Irma Méndez, Rosalía Domingo Laureles, Jaime David López Arias y Alma Rosa Pérez Aranda. Soy Lía, hasta el próximo video.